Autoridades de salud de Chiapas instalaron filtros sanitarios en el aeropuerto Ángel Albino Corzo y en la frontera, lo anterior como medida de prevención y detección en casos de EMPOX. Considerando la circulación del virus reportado en África y Europa, el secretario estatal de salud, Francisco Arturo Mariscal Ochoa, informó de la activación del módulo aeroportuario en la ciudad de Chiapas de Corzo. El filtro del aeropuerto es manejado por un médico encargado de identificar síntomas de la enfermedad. El segundo filtro, correspondiente a la frontera sur, es operado por personal con unidades médicas del sector salud. Mariscal Ochoa afirmó que no se han reportado casos de EMPOX en Chiapas en lo que va del año. El secretario agregó que del único caso del que se tenía sospecha se enviaron muestras al Instituto de Diagnóstico y Referencia a Epidemiológicos en Ciudad de México para los estudios correspondientes. Ante el riesgo de contagio, las autoridades de salud de la región están atentas a síntomas como lesiones en la piel, fiebre, dolor de cabeza e inflamación de los ganglios. Lo anterior ayuda a establecer un diagnóstico diferencial entre la viruela del mono y la varicela. El secretario de salud recordó que la vía de transmisión de la viruela símica es el contacto directo con alguien contagiado, con las secreciones u objetos contaminados. Existen dos serotipos del virus EMPOX. En 2022 circuló el serotipo 2 a nivel mundial y Chiapas reportó casos. Actualmente, el aumento en la incidencia corresponde al serotipo 1, de acuerdo con la alerta internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud, así como por la Secretaría de Salud de México. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.